hola hola soy anakin raider y hoy les voy a indicar cómo personalizar nuestra arma o sea colocarla accesorios cambiar mira cargador etcétera pero también cómo crear un blueprint o proyecto de arma esto para call of duty warzone 3 y para modern warfare 3 es el mismo procedimiento y una vez usted haya creado un nuevo blueprint ya sea en warzone o en modern warfare 3 el automático aparece creado en el otro juego y listo para usar ahora sí como dijo el dermatólogo vamos al grano bueno entonces acá en el lobby cierto vamos donde dice armas y yo puedo hacer un blueprint cierto personalizar cualquier arma que tengo varios los dados yo quiero escoger por ejemplo esta arma de acá voy a entrar al primer loadout casualmente esta arma de acá o que esto se puede hacer como cualquier arma ahora vamos donde dice armería ok entramos y ahí hay muchísimos accesorios para personalizar nuestra arma tenemos podemos cambiar la bocacha cierto la empuñadura hay varios tipos de miras tenemos láser tenemos tipos de balas en fin hay muchísimos accesorios para colocarle entonces una vez vamos creando accesorios pues se van añadiendo una cosa importante solamente tengo puedo hacer cinco modificaciones entonces yo y colocando los primeros cinco una vez cierto coloque el accesorio número 6 se me va a quitar otro porque apenas los cinco tengan en 50 ok solamente puedo colocar cinco accesorios aquí coloco el cargador 45 proyectiles y todo esto listo entonces entendieron esa parte una vez ya tengo terminado mi blueprint entonces lo que hago es guardar una esquina inferior izquierda dice guardar un mod personalizado o sea guardar el blueprint entonces le doy guardar cierto blueprint y el programa que yo uso para grabar no me está grabando lo que está sucediendo ahora ahora tengo un teclado en la pantalla y me está pidiendo que le coloque el nombre al nuevo proyecto de arma nuevo blueprint yo le voy a colocar word 2 si vean es que superior izquierda va a cambiar el nombre justo ahora hay ya cambió entonces le de guardar entonces una vez guardamos lo que quiero es equipar por defecto ese proyecto de armas el blueprint entonces nos salimos de ahí y volvemos a entrar al arma listo es esta cala s v a 545 entramos y todo lo que usted ve en la derecha cierto son blueprints entonces equipo sencillamente la última que se llama word 2 la seleccionó equipar y ya cuando juguemos pues vamos a jugar con ese blueprint con esa arma con ese arma ya personalizada bueno amigos pero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ahora quien les dice